Estamos en la asoestación Tinaco, ejecutando las labores de mantenimiento preventivo de acuerdo al plan de mantenimiento anual, el cual consiste en el ajuste de la tornillería de la barra única de esta asoestación y la lubricación y el ajuste de los equipos asociados a la misma. Por otra parte, el mantenimiento al transformador móvil de 36 megavatios, el cual consiste en la limpieza de los aisladores y el ajuste de todas sus conexiones. Estos trabajos fueron realizados por la Fuerza Trabajadora de Corpoeléctrico, jóvenes dedicados al mejoramiento y al fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional. ¡Gracias!